Bueno, primeramente en el día de hoy agradecerle a mi Dios que nos prestó este día para encontrarnos acá y agradecerle al alcalde en nombre de toda la comunidad, no tanto de la vereda La Maporita, sino de todo el corregimiento Caracol, porque esta vía, mejor dicho, tuvo un cambio del 100%, y gracias a eso la gente hoy en día se puede transportar mejor, en este sitio precisamente era una laguna, aquí todo el que pasaba en moto tenía que caerse, y gracias al empeño del alcalde, pues hoy miramos el cambio de la vía, ya está toda pavimentada y esperamos que el señor alcalde nos siga colaborando en esto, porque la verdad que se mejora mucho, es un bienestar para toda la comunidad, por acá pasa gente que va hasta terminar Caracol, igualmente por el otro lado, por acá pasa gente hasta que va para Cravo Norte, entonces esta vía es de mucho beneficio para todos, y bueno, muchas gracias al señor alcalde y en nombre de toda la comunidad. Muy buenos días ante todo, y pues darle la gracias primeramente a mi Dios y a todos los que están acá en este lugar, darle gracias a la administración municipal que aportó los recursos para llevar a cabo este kilómetro y pico de pavimento, ya el alcalde lo manifestaba en su manifestación de que va a ser todo lo posible por montar los proyectos, tenerlos listos y en su momento gestionar los recursos, y qué bendición tan grande sería alcalde, y yo creo que se ganaría usted una estatua en Caracol si ese pavimento llega a la Y, por lo menos en este mandato, de verdad que agradecido con usted, agradecido en nombre de estas comunidades que de una u otra manera se van a beneficiar, aquí no se va a beneficiar la Panchera, la Maporita, aquí se beneficia Caracol, Feliciano, Bogotá, Barrancamarilla, El Peligro, todas las veredas del corregimiento, entonces esperamos de verdad contar con su, seguir contando con su apoyo y que esos proyectos en estos dos, tres años venideros de su mandato se hagan una realidad y sé que con el talante y la verraquera y el cariño y amor que usted le tiene a Arauca, sé que lo vamos a lograr. Bueno, primeramente que todos démosle gracias a Dios, en donde pues hoy ha sido un éxito de bastante admiración y darle gracias al señor alcalde Juan Cuenza con su equipo de trabajo y todas las personas que han aportado este granito de arena en nuestra vía que nos comunica a nosotros, nuestra comunidad que producimos del sector de la área rural. Nosotros necesitamos vías para tener desarrollo y economía y en estos momentos estamos muy agradecidos con la administración municipal en cabeza de nuestro señor alcalde Juan Cuenza, en donde se ha enfocado de que nosotros como comunidad necesitamos tener las vías en una óptica de mejores condiciones y esperamos que dentro de este periodo que en la administración municipal contemos de llegar esta vía, aunque sea la llave de Feliciano, porque nosotros nuestro corregimiento, nuestros transeúntes necesitamos vías. Gracias a todos y gracias a este equipo de trabajo.